Amigos de Pío Deportes, aquí nos encontramos con el dirigente del equipo de La Vega y también sus asistentes. En primer lugar, ¿cómo se siente luego de esta victoria del equipo de La Vega y este campeonato tan importante para ustedes en su primer año de la Liga Nacional de Balocetos Femeninos? Más que contento por el esfuerzo que hemos realizado todos, no solamente nosotros como cuerpo técnico, sino también parte de los fanáticos, parte de la gerencia, a la jugadora, a la familia de la jugadora, todo el que aportó un grano de arena para que esta causa sea tan beneficiosa para nosotros. ¿En qué trabajaron ustedes con las muchachas para poder obtener, primero, paso por paso, llegar a los play-offs y luego obtener esta victoria y el campeonato? Lo que insistimos mucho fue la defensa. Siempre hemos dicho que la defensa gana campeonato, la ofensiva gana juego y ese fue, quizá en la serie final tuvimos un pequeño inconveniente con los rebotes defensivos, con ese equipo que es bastante alto, pero hoy mejoramos un mundo en esa parte y, gracias a Dios, salimos por la puerta grande. El objetivo, cumplieron, ganaron el campeonato, pero lograron la meta con el equipo, es decir, los ajustes defensivos y tanto ofensivos que se propusieron al inicio de la Liga. Los ajustes, para que los ajustes se realicen, lo principal es tú tener tu equipo unido y eso fue lo que nosotros logramos, ya que el equipo de nosotros estaba conformado por muchachas de diferentes ciudades. Entonces, lo que hicimos fue compenetrarla, como ellas fueran un solo equipo, para que ellas pudieran conocerse en la cancha y así poder realizar todos los ajustes necesarios. Vemos que ustedes tienen jugadoras que se conocen ya, que han jugado juntas, Estrella, Cáceres, pero con Dairi Storner, que fue la refuerza cubana, y algunas jugadoras más, como ustedes dicen, que son de algunos pueblos, ¿en qué trabajaron ustedes para que hubiera su unión entre ellas, como jugadores y también como compañeras fuera de la cancha? Primero, determinar cuáles son sus defectos, cuáles fueron sus virtudes, cuáles son sus hincapié, y eso aportarle a nuestro sistema de juego, porque no nos basamos tanto en quién jugaba y cómo jugaba, sino cómo debíamos de jugar como equipo, y ya después todo se iba sumando poco a poco, reduciendo planteamientos para X persona, para X situación, y por eso mayormente el esfuerzo al final no fue de una sola jugadora, sino del equipo en completo. Que cada una de ellas entienda cuál era su rol, porque eso es lo importante, porque no todos podemos insertar, no todos podemos rebotar, sino que cada quien entendiera cuál fue su rol, y eso nos dio a nosotros buenos resultados, gracias a Dios. Ya después de este campeonato, ¿qué ustedes pueden esperar de la liga ya en sí? Y también de pedirle quizás al pueblo, al pueblo por completo, y también a los patrocinadores que apoyen más esta liga, ¿qué ustedes pueden decirles a ellos? Bueno, como sea la primera liga, sabe que todo por primera vez, tiene muchos inconvenientes, tiene muchas situaciones difíciles, ya en el transcurso del camino, muchas cosas que pasaron ahora, se van a corregir desde el inicio, y eso le va a dar mejor aporte, tanto a los fanáticos, para que visiten cada partido de la liga femenina, así como a la sociedad por en sí. Y a los empresarios que apoyen, si los empresarios apoyan este proyecto, porque es bueno, creo que esto va a ser beneficioso para las jugadoras, porque ellas no tienen dónde jugar, o sea, no tienen ese escenario. Pero si los empresarios no apoyan, bueno, será mejor para todos. Muchas gracias, Ezelebrando.